Hola Casas y Más, soy Lucía Canepa de la Inmobiliaria Canepa y Canepa. Hoy te traje un lugar de Punta del Este muy lindo que se llama Lugano, rodeado de verdes, jardines y mucha tranquilidad. Esta casa particularmente tiene 215 metros de construcción, es una casa que te da prácticamente todo el jardín, tenés los ventanales que salen desde un living, los ventanales del comedor que salen hacia el otro patio, los dormitorios que salen hacia el jardín, o sea es una casa con mucha luz y mucha conexión. Ven y que te la muestro. Hola, Bueno, acá estamos en el interior de la casa, donde puedes ver un estar con estufaleña, living, comedor y conexión con el parrillero como les comentaba hoy. O sea, está todo unido, te queda un ambiente divino, típica casa de Punta del Este pero con algo diferente, súper bien mantenida y eso lo van a ver en el correr de la filmación. Seguimos. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y después tenés el estar con la estupadeña, living, comedor, parrillero y un jardín de películas. Si querés darla, llámala. ¿Viste lo que es la guarda? No le falta nada a la casa. No le falta nada a la casa. Gracias.